Música 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 Camino por la selva del cemento en el sur Donde se escucha la música rap Suena fuerte Tuve tal boost del R.A.P Si te sientes libre con la música que esperas, man Hey, nadie me alumbra, es el camino Busco aquel farol solito y sin los pergaminos Nadie controla mi pato porque nadie es adivino Voy más peor a ese ruido, tranquilo, busco mi camino Soy libre porque así lo quise Guardo cicatrices, diatrices, tristes y felices Pero soy lo que quiero más Me soy sincero, no le vendo al culo a nadie No me comprará el dinero La verdad es que cuando pierdo aprovecho los momentos Descontento cuando estamos con los cabros, concretamos Hey, yeah, yeah, yeah Increíble sensación, sentir ratos agradables Pues la rutina de la policía Venga morir, vamos a toa Nadie corrige nuestra coa Somos raperos antes que gente que deja la coa Raperos mano arriba, que nadie nos para Estamos ready, estamos listos a puto el clima Free to the free action Free my life, zona azul de conexión De conexión Free to the free action Free my life, zona azul de conexión De conexión Ah, ah, ah Tú solo déjame ser libre No pido nada a cambio Oh, pongo mi puño en alto Y hasta la vida que más le puedo pedir Oh, solo libre quiero vivir Tú solo déjame ser libre No pido nada a cambio Oh, pongo mi puño en alto Y hasta la vida que más le puedo pedir Oh, solo libre quiero vivir Hey yo, yo yo, ¿qué pasó? Los que están en la casa La chope, los secos Pensan en el ritmo Yo yo, ¿qué pasa compa? Desde San Beca Popo, 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 popo Popo, popo, popo